Música Al año 1895, donde tenemos constancia de que el molino de la calzada, que era de la familia, ya estaba fabricando aceite en Illora. Música Tenemos nuestro aceite como es en Colombia, como tenemos en Estados Unidos, tenemos en China, en un futuro próximo tendremos en Japón. Música Tenemos una variedad muy exclusiva, que es la variedad del olivo lucio. Es autóctono de esta zona, es un olivo muy frondoso, es un olivo, no es demasiado productivo, pero da un aceite muy especial. Música Tenemos nuestra marca principal, que es Castillo de Illora, una marca que tenemos, pues casi todas las variedades de aceite con esa marca, y luego también estamos con la marca Molino de la Calzada. Música Y a hoy, que está todo automatizado, uno de los objetivos nuestros es la innovación. Música La producción que nosotros tenemos, poderla vender envasada en nuestra botella, con nuestra marca, para que se conozca el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Música 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 Música